Conéctate con el XIII Congreso Internacional de Derecho Procesal, Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal, y descubre del 18 al 22 de agosto de 2020 temas novedosos e innovadores que podrás implementar en tu ejercicio laboral. Estamos a la vanguardia de los contenidos de la Cuarta Revolución Industrial, lo cual implica grandes transformaciones para diversas áreas, y el derecho procesal no se queda atrás. Es así como abordaremos temas relacionados con la inteligencia artificial en el proceso y en la prueba judicial, el comercio electrónico y contratos inteligentes, y la relación entre el derecho procesal y la biotecnología. Participa y descubre los retos y oportunidades de este campo para América Latina. Resolución de disputas en línea ODR, mecanismos tecnológicos que facilitan la resolución de conflictos a través de Internet, haciendo uso de la tecnología permite reducir los costos en la resolución de conflictos, contribuye a la descongestión judicial y ayuda a obtener una pronta solución. En tiempo de pandemia, es la mejor alternativa que las partes y los abogados pueden encontrar. De cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que integra la Agenda 2030 de la ONU, conoce el papel del derecho procesal desde los objetivos que vincula la educación, la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la consolidación de la paz, la justicia e instituciones sólidas, en favor de las personas, el planeta y en especial de las futuras generaciones. Ponte al día sobre las últimas reformas procedimentales para dinamizar la administración de justicia en Colombia. Conoce sobre el procedimiento digital en tiempos de pandemia, proceso penal especial contra altos funcionarios públicos y la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia Andino. Tendremos estos y muchos temas más. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!